Veamos la primera ley de la termodinámica. Ya habíamos adelantado, la primera ley se asocia a la conservación de energía, en que estamos incluyendo también el calor, a diferencia de lo que habíamos visto en mecánica. Ahora, eso lo podemos expresar ahora como una ecuación. Volvemos ahora a nuestros factores que ya habíamos introducido antes, por ejemplo, el tema de la energía interna. Y lo que dice esto es que la variación de la energía interna, no estamos hablando de la energía interna en sí, estamos hablando de variar la energía interna, puede ocurrir por dos caminos. Puede ocurrir a través de que calentamos el objeto, o hacemos trabajo sobre el objeto, o viceversa, el objeto hace trabajo hacia el sistema exterior. O sea, calor y trabajo son las formas en como nosotros modificamos la energía interna. Recordemos, la energía interna contiene energía cinética, rotación-traslación, energía potencial, energía química, etc. Todas las energías que están acá, yo puedo modificarlas en función de hacer un trabajo sobre el material, en ese caso estoy aumentando la energía, o que el sistema realiza un trabajo en el caso que el sistema está perdiendo energía interna, está haciendo trabajo. Por eso que este signo acá es muy importante, porque si el sistema está haciendo un trabajo, delta B positivo, entonces la energía interna va a decrecer. Si yo estoy calentando el objeto, entonces la energía interna va a crecer. Así que estos son los distintos mecanismos, y esta es la primera ley de la termodinámica. Recordemos, variación de la energía interna, no energía interna en sí, y variación de calor, calor que estoy agregando, trabajo que estoy agregando, y recordemos que el delta me está diciendo que depende la forma como estoy haciendo eso. Recordemos ahora que podemos también asociar esto al tema de trabajo. El trabajo estaba expresado como fuerza por camino, y en función de la presión lo podíamos expresar como trabajo igual a presión por volumen. Consecuencia, yo ahora puedo reemplazar en mi primera ley de la termodinámica la parte del trabajo por este factor, con lo cual queda en la otra forma que se usa esta ley, que es que la energía interna es igual a la cantidad de calor que estoy suministrando o restando, menos el trabajo como presión y variación de volumen que estoy haciendo, o que el sistema está haciendo. Esta es la otra expresión de cómo se demuestra la conservación de energía, la variación de la energía interna en función de calor o de trabajo que yo estoy pudiendo realizar.